La familia en nuestro México sigue siendo un baluarte, con todo y sus crisis. Tenemos muchos valores, tenemos muchos valores que nos identifican, que nos sostienen, que nos ayudan a superar muchas dificultades. Concibo que la familia en México está pasando por una transición. Ya no es la familia patriarcal. Y hay muchas formas de familia en México, muchísimas. Es que hay muchos méxicos y hay muchas formas de ser familia. Pero en general sigo considerando la familia como la célula, la célula fundamental, no solo de la sociedad, sino también la iglesia. De la salud de la familia depende la salud de la sociedad. Del dinamismo de la familia va a depender el dinamismo en la iglesia. Para mí la familia es un regalo, es una bendición, pero al mismo tiempo es un reto. Es un reto, creo yo, que es una de las prioridades para la iglesia.